De visita en Barranca Bermeja se encuentra el joven Guillem Barri, el experto en antropología social y cultural de la Universidad de Barcelona, que llegó desde Cataluña a Barranca Bermeja, gracias a un intercambio de sus estudios con el Instituto Universitario de La Paz. La idea principal de la conferencia era hacer un repaso, digamos, en términos históricos, culturales, tradicionales, gastronómicos, económicos, etc., sobre lo que es Cataluña, que es el país de donde vengo, y un repaso también en todo el tema relacionado con el proceso independentista que ha vivido el país y la falta de libertades que hay actualmente en torno a la realización de este proceso. Este antropólogo estuvo en la Casa del Libro Total hablando por medio de un conversatorio de dos temáticas enmarcadas a la cultura e investigación sobre la defensa del territorio en el marco del conflicto armado en Colombia. En este espacio de universidad casual que tiene la Casa del Libro Total. Pues yo creo que es fundamental, porque es un intercambio de conocimientos extremos, porque uno tiene la posibilidad de conocer otras sociedades que son muy distintas, porque han crecido en situaciones muy distintas, y no creo que solo el tema de Cataluña, sino en general de todas partes del mundo, porque todos los rincones del mundo tienen unas características determinadas, tienen unas particularidades que los hace únicos. Este joven estará en Barranca Bermeja durante varias semanas compartiendo sus conocimientos sociales y culturales con estudiantes y comunidad en general de Barranca Bermeja, para luego regresar a su país a contar la experiencia que vivió en la Bella Hija del Sol. ¡Gracias!